Mis amores, debido al éxito que estuvo el humificador que les presenté en el video que se fue súper viral, fueron tantas preguntas que es súper difícil contestárselas todas, uno a uno, entonces decidí hacer un video y aparte presentarle el otro humificador que me llegó, ustedes saben que yo le dije que tenía varios, tenía uno en la sala que fue el que les presenté y este me llegó nuevo, este es digital, entonces me preguntaron mucho que si traía el aceite, que el aceite yo usaba, pues les voy a mostrar todo eso para aclarar sus dudas, primero este otro que les estoy presentando es un poquito nada más, un poquito más alto el precio, pero lo vale porque este humificador es digital, viene completamente, puedes controlar la hora, puedes controlar aquí el color que tú quieres, aquí puedes reducir o subir la intensidad, en este de acá lo controlas todo, aparte tiene una aplicación que la puedes tener en tu teléfono y ahí controlas todos los humificadores, si estás, si quieres cuando llega a tu casa que huela rico, prenderlo antes de llegar, donde estés, si estás abajo y dices déjame prender el del cuarto, el de la sala y te mantiene la casa con olor rico, así como ustedes, miren los mitos como sale, así de rico, entonces el aceite es fácil, no lo trae, pero el aceite es súper económico, yo lo compro en Walmart, pero lo venden en muchos lugares, yo compro esta cajita que te trae tres, ok, a mí me encanta, yo combino el limón con la menta, es mi olor preferido y huele riquísimo, pero vienen muchos diferentes olores, miren este tiene el de menta, lavanda y limón, pero tú consigues el olor que tú quieras, entonces vienen estos cositos así, tú solamente le vas a echar unas gotitas, ven, vienen así, tú lo abres, ven, obviamente voy a poner el color que me gusta, espérate, este me gusta más, tú lo abres y, ven, le echas unas gotitas al agua y lo cierras y punto, esa agua te dura un montón y de verdad que el olor es indescriptible, así que nada, yo le voy a dar el enlace porque fue aquí obviamente en Tito Choco lo compré, ahí en el carrito color naranja, en el que dice tienda, te voy a estar dejando el enlace para que vayas por el tuyo, aprovecha, aprovecha que este humificador cuesta súper alto el precio, y está súper económico, así que aprovecha que no sé hasta cuándo va a durar el especial, así que nada, te dejo ese y espero haber contestado su pregunta, ok, besitos, bye.